qué onda gente cómo están soy sarra que estamos en un nuevo vídeo de ronin en general hoy vamos a ver métricas y analizar un poco a ver qué los juegos cuántos usuarios activos tienen el pic etcétera bien es un vídeo un poco diferente a lo normal es un vídeo un poco basado en métricas un poco en ver y comparar así que nada si les gusta el tipo de vídeos déjenmelo en los comentarios probablemente haga uno por mes porque hacer uno por semana me parece muchísimo se hace un vídeo bastante pesado y hacer uno por semana no vamos a ver el progreso realmente de una semana a la otra sino de mes a mes me parece que tiene más valor bien así que si les parece bien esa idea me lo pueden dejar abajo en los comentarios vamos a pasar entonces a ver las métricas vamos a ir con el típico y lo que hace nathan que si lo quieren seguir día a día lo pueden ir a seguir a twitter por el laburo que hace agarrando todas las métricas todo es increíble bien vamos a empezar con los de daily active users de la red de running que nos dice que subió un 5,3 por ciento sigue estando en tercera recordemos que tron es prácticamente la red que se utiliza para enviar usb entonces muchas veces también la contamos o no la contamos porque realmente no es una blogging en la cual haya juegos o son competidor directo de running por ejemplo en bnb en bnb se hacen un montón de cosas tanto transacciones como juegos como colecciones nft como toquen como un montón de cosas entonces entonces bueno si es una red que tiene muchas utilidades en cambio ron es mandar usdt perdón tron es mandar usdt y ya bien pero bueno running está a tercero con un total de 1.2 millones de usuarios activos por día se encuentra en el tercer lugar bien vamos a pasar entonces con pixels que logra un nuevo ath una nueva cantidad máxima de jugadores activos en este caso de wallets activa que es más o menos lo mismo o sea a ver habrá algún que otro hijo de puta haciendo multicuentas eso siempre va a pasar pero bueno tenemos 738 mil 423 jugadores y vemos la si vemos la gráfico se viene subiendo bastante o sea enero febrero en marzo ya empezó a explotar a subir a subir a subir ya mediados de marzo y de acá para abril está subiendo una barbaridad la cantidad de jugadores activos después wild forest se registraron 596 wallets nuevas después de que empiece la season del play to airdrop bien fíjense que venían bastante tranqui la cantidad de wallets nuevas que se registran estos son registros nuevos a jugadores nuevos que prácticamente entran en el juego y vemos que parece ser que con el play to airdrop están entrando casi que 600 personas veremos el mes que viene si esta tendencia sigue al alza por el play to airdrop que igualmente a mi gusto se los dije en el vídeo de ayer más que un play to airdrop me parece un play to leaderboard porque literalmente es un líder o sea si no tenés ninguna nfc y no tenés ningún unidad o coleccionable y no compraste nada en el marketplace literalmente es un play to leaderboard no es que hay un montón de misiones para hacer o sea es un líder normal común y corriente bien trae está si hay un poquito de progresión en el play to airdrop ese pero me parece que le falta un poquito de cariño dicen que vamos a tener alguna que otra novedad para el que no lo sepa estos nfts están en el mavis market pueden venir al mavis marketplace a día de hoy solamente están los comunitarios o sea si ponemos como llamaba trae stars acá community nfc y después tenemos de abajo que no ninguno a la venta esto fue un free mint que se hizo actualmente el floor price hay cinco perdón hay cuatro rarezas el europ está 5.2 ron de la red este es el ancomo después tenemos el raro que sale 8 ron el épico que está 22 con 88 el floor price y el legendario que está 130 ron la realidad es que a día de hoy no tiene ninguna utilidad solamente te dan una skin de pixels pero bueno habrá que ver qué noticias van revelando según entiendo el juego va a ser una onda un rpg por lo que tengo entendido con razas con clases con poder citó con giles con un montón de cosas no sé va el tiempo de ir a ver si es un buen proyecto si no a día de hoy no hay nada hay que esperar a que anuncien algo y probablemente cuando lo hagan si amerita que haga un vídeo lo voy a hacer ahora sí pasamos con los datos puros y duros de la red de ron y en este caso estas dos estadísticas ya las vimos vemos acá la cantidad de proporción del mercado que tiene en respecto a otras blogs de gaming si no me equivoco es esto tiene casi el 40 por ciento de las cuentas totales que hay en la block change de gaming y si se fijan esto me parece interesante porque lo había visto acá si no me equivoco en esta página acá montley games by change montilla y me sentiendo que son los juegos que hay ese mes en la blogging y si nosotros venimos o sea acá nos vemos que hay un montón de blogs y con un montón de juegos o sea tiene 929 perdón 926 juegos bnb tiene 646 juegos etéreo un 335 juegos en polio en si nosotros venimos a running o sea 45 literalmente no hay muchos más es esa métrica tan chiquita que no podemos ni llegar a tocarla tipo no sé si también hay que se ilumina un pequeño hilito azul o sea no hay juegos prácticamente en running y tiene casi que el 40 por ciento del market share de jugadores no sé si dimensionan la locura que es esa si no vieron el vídeo de la próxima actualización que le hiciste sobre la red de running que habla un poco acerca de crear layer 2 o layer 3 en la red de running o sea poder hacer blockchains aparte adentro de running o sea están vinculadas a running pero son blogs y distintas bueno eso justamente es la gracia y lo que va a hacer que running explote de jugadores porque a día de hoy si alguien quiere desarrollar un contrato si alguien quiere meter su jugo en ron y si alguien quiere hacer lo que sea tiene que pedir para mí esas quemadas de negar a las que más bien lo tienen que autorizar tienen que hacer un par de tienen que ver todos sus contratos bueno en ese momento se va a abrir la blockchain y cualquiera que pueda que quiera crear su juego va a poder hacerlo y si lo quieren hacer en la red de running lo van a poder hacer entonces ahí es cuando se va o sea el gap va a ser total seguimos con axi y en este caso vemos que actualmente hay unas 15.000 jugadores activos por día daily active accounts lo cual a ver es una tendencia un poco a la baja si lo vemos así en el gráfico de día a día o sea cada día hay menos jugadores diarios jugando el juego al sin fin y tiene un total de nueve millones de wallets igual da igual porque si el 90% de la cual está tan inactiva me da completamente igual que tenga eso y acá podemos ver que es el segundo no sé si son todos juegos esto o son proyectos nfts o cosas así pero bueno es en ese día es el segundo en manejar el mayor volumen si se fijan si igualmente es de los que más volumen maneja diariamente o sea 8 millones esto que es más o menos unos 3,3 millones estos son casi 2 millones 2 millones y poquito en este caso es 6 millones o sea en constancia es la colección de nfts o el juego nft que más volumen maneja de compra y venta o sea de total en el marketplace por más que no tenga tantos jugadores como por ejemplo está teniendo píxeles a día de hoy vamos con píxeles hablando de eso los daily active accounts cuentas activas diarias aumentan un 2% logrando un nuevo th que esto ya lo habíamos visto antes no lo voy a repetir se ganaron 30 casi 39 mil direcciones nuevas haciendo un incremento de un 13% desde fija en la cantidad de direcciones es como que va cumpliendo todos los días a que hubo un pequeño error en la app y probablemente pero bueno punto un poquito bajo punto una banda baja de 9 un pedazo como que siempre está superándose y superándose y superándose cada vez más y más para arriba píxeles tiene un total de casi 2 millones 300 mil direcciones en running recordemos que antes estaba en polio como va subiendo lo que va subiendo píxeles hasta es muy constante y es muy taca 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 y hay proporciones bastante grandes a fíjense que para pasar de un millón a un millón y medio tardaron cuántos días a 1 2 3 4 me lo puse a contar para pasar de un millón a un millón y medio de usuarios tardaron 19 días y prácticamente la mitad o sea casi 10 11 días para llegar a los dos millones o sea que está la cantidad de wallets que hay activas en píxeles están aumentando casi que de a medio millón en un promedio de 15 días aproximadamente o sea es un millón por mes así que si no empezaron en píxeles si no lo empezaron a jugar a menos que en la actualización vayan a romper todo el juego y lo manden a la mierda yo creo que píxeles todavía tiene para largo y no me gusta decirlo porque no me gusta compararlo con el bull market pasado con cosas que ya pasaron pero píxeles va a ser el nuevo axi le guste a quien le guste no le guste a quien no le guste píxeles es el juego número uno nfc a día de hoy juego web 3 número uno fue blogging como ustedes lo quieren decir y no tiene pinta de que vaya a parar después tenemos a peirón con una cantidad nada despreciable de 60 mil 800 usuarios activos por día recordemos que estaba el airdrop que está la season que acaba de empezar y cositas así yo estoy viviendo si a alguien le interesa una beca de apeirón déjenmelo en los comentarios porque estoy pensando a ver si empiezo a comprar planeta y los empiezo a brillar y a dar becas del momento parece ser rentable puede ser que mañana explote y termine perdiendo pero bueno ahora hay que hacer un riesgo así que si a alguien le interesa una cuenta competitiva de apeirón tipo para top 50 probablemente top 100 me lo puede dejar abajo en los comentarios todavía no hay nada confirmado pero me lo pueden decir bien 60 mil usuarios activos por día un total de 200 casi 300 wallets y vemos acá aumentó bastante se ve que acá fue cuando anunciaron lo del airdrop o sea o sorteos mejor dicho es un sorteo de baby aunque bueno le tendremos a decir airdrop no sé si 20.000 cuentas llegarán a oro si no llegaron a oro en el canal tienen el vídeo en el cual les explico con qué bill jugar cómo jugarla etcétera para que se les haga mucho más fácil llegar ahora y poder flamear esa recompensa bien después tiene un total de ciento casi 160 mil direcciones en running se fijan nada acá hubo un pico y de nuevo bajo bastante después gastan las direcciones que era un poquito lo que les decía antes esto que les había mostrado antes eran las wallets nuevas no sé si son wallets que se registran y juegan apeirón o tipo vos tenés una wallet y la primera vez que jugas algo que tocas algo de apeirón tipo te cuenta como wallet nueva no tengo muy en claro cómo es que se mide esta métrica pero bueno si se fijan es lo mismo que les decía o sea apenas se hizo lo del evento de by beat subió una banda tocó un techo tipo cumplió un montón y después bajó pero es normal digamos cuando sea cuando pasa ese tipo de eventos pasamos con white forest que tiene actualmente su play to leader board activo bien tiene un total de casi 900 de ilia activa cálculos pero en esto quiero hacer un paréntesis y quiero que recordemos que el white forest a día de hoy entiendo que esto es active wallets porque lo dice acá evidentemente entonces al no ser un juego con el que vos tengas que interactuar con la blogging por ejemplo entiendo que en axi cuando vos castigas algo que es nft o cuando evolucionas una parte o cuando te compras un axi o cuando haces el atia blessing o alguna cosa así te cuenta como active wallet qué pasa en white forest no hay active wallets o sea literalmente tenés que ir a comprar algo en el marketplace o tenés que no sé si subir de nivel una unidad cuenta como actividad de la blogging pero no hay más o sea puede haber 10.000 jugadores activos que es en eso me quedé pensando yo se los había traído en el vídeo pasado que era nada muy poquita la cantidad pero claro son las cuentas que interactúan con algo de un protocolo adentro de la wallet o sea con un contrato que firman algo entonces no tiene nada que ver este número con las cuentas activas diarias que hay en el juego realmente acá tenemos las direcciones de running total de white forest y esto me parece un número más real o sea unas 11.600 que esto sí puede ser que haya 11.600 personas jugando todos los días a ver 11.600 es el máximo ponele que serán no sé 6.000 7.000 personas jugando todos los días me sigue pareciendo un número bastante alto y acá tenemos un número total de transacciones que llegaron a las 24.700 transacciones en el último día y acá bueno hubo un pic de 30.000 transacciones en un solo día aunque después bajo vamos a ver entonces qué es lo que sigue acá machins arena que de nuevo lo mismo sea como un white forest creo que no tienes que interactuar con prácticamente nada en la blog y entonces probablemente la cantidad de direcciones o de cuentas activas que vayan a figurar van a ser bastante pocas en este caso 34 pero bueno tenemos new wallets billeteras activas total wallets que bueno van subiendo de a poquito y el porcentaje de wallets nuevas en este caso machins arena no tiene ningún evento creo a día de hoy todavía activo después tenemos el launchpad de caidro que va a ser en el vice mate place para lo que es caidro recuerden que el 10 de abril en cuatro días si no me equivoco acá dice no perdón 9 de abril a las 10 de la mañana no sé si será tipo la hora mi hora a las 10 de la mañana o todo el mundo desaparecerá a las 10 de la mañana pero bueno recuerden que fijarse si están anotados en la white list esto fue un evento que se hizo con un sorteo etcétera etcétera que va a costar 50 ron para mintirlo así que nada si están anotados recuerden hacerlo el 9 de abril es para un nft de caidro todavía no se sabe mucho la utilidad que va a tener ni nada pero recordemos que estamos entrando en un bull market o ya estamos en un marketing no es asesoramiento financiero no les voy a decir que hace con su plata muchachos pero que lo quiera comprar que lo compre y que no quiera comprar que no compre después trae ser dice keepers of cigarettes coming april o sea algo se va a venir en abril acá ya nos tiraron el teaser como el principio del vídeo y después nos deja una lista de las fuentes o sea de dónde sacó cada una de las métricas para que nosotros entremos y veamos cada una a nuestro tiempo nuestro estilo y aunque no nos está mintiendo ahora yo encontré una métrica está bastante interesante con los juegos con cantidad de jugadores activos por día transacciones por días etcétera etcétera que hay obviamente píxeles es el número uno después tenemos más que si no me equivoco es un juego que tiene va no sé si es un juego simplemente es un protocolo el cual tiene un play to airdrop después tenemos sacar que también se tiene misiones no es un juego para nada entonces hay un montón de cosas que acá no son juegos pero los ponen como si fueran tal entonces nada vemos que píxeles es indiscutiblemente el número uno en esta categoría después tenemos un montón de proyectos o protocolos que yo no conozco probablemente los vas a investigar para ver qué son y por qué tienen tantos jugadores activos pero bueno si buscamos tenemos apeiron acá en el puesto número 12 o 13 sería esto habría que ver si sacamos todos los juegos después tenemos acá cuerpo que este sí lo conozco y vamos a pasar para la siguiente página vemos que así está más o menos en un puesto 25 26 ya no tiene número pero más o menos puesto 25 de los juegos más jugados hay que ver cuáles son juegos les repito cuáles no habría que chequear cada uno pero bueno es una fecha bastante interesante viendo que axi que parecía ser el producto principal de que hay más no lo está haciendo sea píxeles evidentemente se lo comió ya pedieron con la recompensa de baby también aumentó muchísimo la cantidad de usuarios activos que tienen bien así que veremos de acá en adelante cómo van evolucionando estas métricas una vez por mes o una vez cada dos semanas así que déjenme en los comentarios con qué frecuencia quieren ver este tipo de vídeos gente espero que les haya gustado cualquier cosa cualquier duda cualquier consulta la pueden dejar abajo en los comentarios espero que su like se suscriban y activen la campanita y así es arroz y nos vemos en el próximo vídeo